Me agarraron, estaba justo preparando un regalito para el Mundo González y María Conida Machado. Hola, soy yo, Nicolás Más Burro, y más burro que yo, ni el burro de Shrek, al que ahora todos señalan, al que ahora todos critican. Pero saben una cosa, me llega la punta de la arepa, a la bombita del coca izquierdo, el que le gusta a tu mujer. No me importa lo que ustedes hagan y lo que digan, vayan, sigan haciendo ridículos, saliendo de las callas, gritar por las puras, no solo en Venezuela, sino en todos los países de la región. ¡Ay, miren cómo tiemblo! ¡Ay, qué miedo, Más Burro! ¿Saben cosas? Saben una cosa, infelices, mientras yo tenga el poder de las fuerzas armadas aquí en Venezuela, nada me va a pasar, pues. Así que sigan con su marcha, ¡estúpida! A mí no me importa. Ahora se están metiendo con el pobre Papa, pues, con su sanidad, Panchito primero, aleluya. Dicen que porque el Papa no se pronuncia sobre Venezuela, y saben una cosa, voy a defender a su sanidad el Papa, pues. Porque él sabe que no puede meterse con más burros. ¿Y saben por qué? Pues muy simple. Si el Vaticano se pronuncia en contra mía y de mi dentadura, saco, dictadura, como sea, saco toda la plata mía de ese banco y la plata de mi familia, y la plata de la familia Comandante Sabe, y la plata de Dios Rado Camello, y lo mandamos a otro banco, pues. Toda esa plata la mandamos a otro banco, cualquier banco del mundo, menos a la caja suyana, coño. Ni huevón, no va a quebrar. No me digan que no saben que tenemos nuestros ahorros en el Banco del Vaticano. ¡Ay, pero qué cojudo son! Miren, si sacamos nuestra plata de ahí, el banco quiebra, coño. ¡Son como 6.000 millones de euros! Así que el Papa, mudito, se ve más bonito, pues. ¡Amén! Aquí en este mundo todo es dinero. ¿Ustedes creen que a mí me importa un carajo si hay algún venezolano que no tenga para comer? No, señor, ese es un problema. Antes me aplaudían y me amaban. Ahora quieren que me vaya. ¿Para qué votaron por nosotros, pues? ¡Jodanse! ¡Jamás miren! Y los mataré de hambre. Vamos, que déjense. ¿Quién les va a hacer caso? ¿La Organización de Derechos Inhumanos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ellos son mis amigos! ¡Son mis panas! ¡Son mis chamos! ¡Mis carajitos! ¡Ellos me definen a muerte! Y la OEA, ¡Ja, ja! La OEA hace lo que yo quiero, lo que me da la gana. Y los países que votaron a favor o en abstención es porque yo le doy petróleo. Y así compramos sus votos, pues. Si no, le cerramos el caño. No se dan cuenta que estas organizaciones se mueven bajo sus intereses. Y todos los intereses de los pueblos. Los pueblos que se jodan. Lo que importa aquí es que nosotros nos robemos toda la plata que podamos. Y si me sigo jodiendo más, sigo abriendo más cárceles en Venezuela. Y sigo mandando más delincuentes a todo el mundo. Y sobre todo a eso. ¡Del Perú! ¡Eso! ¡Eso que me critican! ¡Ese! ¡El canciller viejo loco, pelado! Ustedes no tienen por qué criticarme. Es más, aquí a Maduro, nadie lo insulta, coño. ¡Horror! ¡Tu mamá! Ahí está. Gracias, Lina. Escuchen de una vez, peruanito. Yo quiero que toda Latinoamérica sea como Venezuela. Que los delincuentes sean liberados y enviados a todos los países. Que el caos y el terror sea poderes de todos, pues. Y quiero agradecer a los jueces y fiscales del Perú que liberan a mil delincuentes para que sigan trabajando, robando, secuestrando, extorsionando, matando peruanos y más latinoamericanos. ¡Ríos de sangre! Están corriendo y eso me alimenta. ¿Saben por qué? Porque soy una mierda. Soy una porquería. Y eso me llena el alma. Que las dictaduras sean las que gobiernen. Que existan más OEAs y más organismos de derechos inhumanos. La izquierda radical tiene que llegar a imponer sus ideas. Y luego la izquierda radical, que lleguen al poder, vivirán como la derecha radical. Porque ese es nuestro mensaje. Escucha. Escucha, a ti te hablo, oye, mamá huevo. A mí no me jodan si soy venezolano o colombiano. Yo simplemente hago lo que me despega la gana. Y ningún pueblo, como tu madre, me va a sacar de aquí, pues. A la mierda con el pueblo. Y si tengo que matar, mato. Total. Y ha seguido 8 millones de venezolanos para el mundo. Son 8 millones de bocas menos que alimentar. 8 millones menos que atender. Darles salud, educación y trabajo. O sea, más plata para mí, pues. Bueno, seguiré haciendo lo que quiero. Y ustedes sigan ladrando. Y me llega como ladran. Porque se acabó. Acabo de eliminar. Atención, por decreto. En el Palacio de Miraflores. Acabo de eliminar el Guasamantrapa. No Guasamantrapa. Gracias, te gusta. Y también eliminamos el crucigrama. ¿Qué? El crucigrama. Ah, Instagram. ¿Qué Instagram imbécil? También eliminamos el Twitter. El Twitter. El Twitter. El piolín. El piolín. El Twitter. También el Facebook. El Facebook. Sí. Ah, y también acabamos de eliminar. Atención. El TikTok. El TikTok. Este traidor. Elon Boco. Elon Boco. Elon Boco. Cállalo, comialda. A mí nadie me mata. Soy inmortal. ¿Quieren que me muera? Sí. ¿Quieren verme muerto? Sí. Y les ahorro el trabajo, pues. Se acabó tanta banda. Está la pistola que me regaló Fidel. Ahí está. Yo mismo me mato, pues. Abajo. Uno, dos, tres. ¡Pah! 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 No, Marí. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque no tengo cerebro, coño. ¡Eso, abajo, 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 abajo! La tuya. Como vina. No. No. No.